como pueden ver el jaimico esta lavando la cochera y donde cree que dejó sus perros? en la pura sombrita miren, allá en la sombrita te pasa la verga jaimico hijo de la verga donde dejó los perros el jaimico mientras va la cochera en la pura sombrita hijo de la verga como la ves? oye no te pases de verga oye pero por qué lo ponen en el puro sol? mi papá que es? la otra vez me regañé por lo mismo por lo mismo? se lo guarda en la pura sombrita lo ponen se cayó y dormía allá arriba